Yo soy Omar Martínez del Colegio Garcés Navas, el profe Saber Digital. Le estoy implementando a los chicos todo lo que son los entornos virtuales de aprendizaje a través de las TIC. Y este proyecto de Saber Digital es muy bueno porque le da un enfoque hacia lo que queremos con los estudiantes. Gracias al enfoque STEM, nosotros estamos manejando el proyecto hacia la educación superior. Manejamos proyectos de investigación, proyectos por ejemplo como en robótica, inteligencia artificial, páginas web, que los chicos los anima más hacia la parte tecnológica. Siempre he dicho que lo importante sería, y ya eso es la meta que se está buscando, es que se articule todas las materias. Y que no seamos materias independientes, sino que seamos una sola materia hacia la era tecnológica. Y también de hecho, nos vemos que todos los viajes. Gracias por ver el video.